El alcalde Augusto Daniel Ramírez Suya entregó obras de pavimentación en los corregimientos de Atanques y Vadillo. En el corregimiento de Atanques entregó un importante tramo que comunica a dos sectores importantes de la población. Esta obra maravillosa que ha consolidado en Atanques, si bien es cierto la modernización, el desarrollo llega por las vías, es una excelente obra, la comunidad está muy contenta porque es de muy buena calidad. Porque alrededor de 700 niños que transitan todos los días hasta la institución, mirábamos con mucho peligro porque estamos cerca del arroyo. Hoy la comunidad de Vadillo ve como esta calle que se le llamaba la Daña Tacón cambió totalmente. El alcalde Augusto Daniel Ramírez Suya hizo una intervención importante que le permite desarrollo y visibilidad a la gente de esta región. Muy contento con esta obra, creo que tanto los estudiantes como el pueblo estamos muy felices. Esta obra es como una luz para la oscuridad que ha tenido este pueblo, relegada en tantos años de historia.